Estamos a punto de cerrar la edición 2014 de México Siglo XXI. Honestidad por México. Ha sido una jornada que nos deja la misión, y especialmente el reto, de seguir tomando cada una de nuestras decisiones con honestidad, con más fuerza y compromiso, para que con cada una de nuestras acciones, en nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela, el trabajo y en la calle, logremos que la sinfonía de valores que hemos vivido el día de hoy, se multiplique. Porque los valores que vivimos todos los días como Grupo Carso y sus fundaciones, provienen de los cimientos con los que nuestro fundador, el ingeniero Carlos Slim, nos ha guiado, y son los valores con los que viviremos siempre. Porque cada acción que realizamos tiene una consecuencia. Nuestra visión como Grupo y Fundaciones, es y será siempre, que la honestidad es nuestro único camino. Así somos, y así seguiremos siendo y actuando. Eso es lo que nos hace diferentes. Esta es nuestra esencia personal, familiar y empresarial. Por ello, nuestro trabajo se convierte en pasión, y la labor de nuestras fundaciones, trasciende porque impulsa el desarrollo económico y social. Porque no importa un entorno adverso, nuestra convicción es que podemos aspirar a un mejor futuro porque todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y lo hacen con honestidad por México. Es tiempo de abrir nuestra mente para discernir con honestidad y verdad el futuro de México. Sigamos viviendo los valores con los que la familia Slim ha forjado el grupo empresarial más importante de México y América Latina, porque esa ha sido la clave de nuestro éxito. Que brille con más fuerza la luz que nos hace diferentes y demostremos que todos nosotros actuamos siempre con honestidad por México.